Y me muero por tenerte aquí en mis brazos No he dejado de pensar, en las noches no dejo de soñar, en tus besos Las caricias que nos dimos, y el amor que compartimos, lo llevo en mi corazón Y me muero por tenerte aquí en mis brazos Y me muero por besar tus dulces labios Y en las noches cuando hacemos el amor, nos perdemos en las redes de pasión Y me muero, sin tu amor, mi amor, me muero No he dejado de pensar, en las noches no dejo de soñar, en tus besos Las caricias que nos dimos, y el amor que compartimos, lo llevo en mi corazón Y me muero por tenerte aquí en mis brazos Y me muero por besar tus dulces labios Y en las noches cuando hacemos el amor, nos perdemos en las redes de pasión Y me muero por tenerte aquí en mis brazos Y me muero por tenerte aquí en mis brazos Y me muero por tenerte aquí en mis brazos Sin tu amor, mi amor, me muero Y me muero Sin tu amor, mi amor, me muero Y me muero Sin tu amor, mi amor, me muero Sin tu amor, mi amor